Y llegó la hora de todos los chismes de la farándula con este gorgojo gordo No le digas así, qué injusto que eres Ay, no le digas así, qué cosa quiere que le diga Qué injusto que eres porque el gorgojo gordo, digo, ay porque Chismosa Mariposa se esfuerza por traernos... Bien, señoras y señores, Chismosa Mariposa, buenas noches Mira que tú estás... ¡Qué regia! ¡Ay, sí! ¡Está blanca! ¿Ves tu carro? Un porongo de leche, parece Siempre baila Lo Último de Moda, me gusta porque es Pacho y Vanguardista ¡Esto! ¡Pacho, Pacho, Pacho, Pacho! ¡Qué lindo, Pacho! ¡Es espectacular! ¿Qué tal? ¡Jalobelis! ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a una secuencia más de Chismosa Mariposa la única que no se le nota la cosa Como siempre, lo chisme calientito de la farándula ¿Cómo estás, Guillermito? Buenas noches Ya, ya, afuera, acá comienza de una vez Siempre renegó, siempre renegando ¿Por qué me dará tanto? Al final él tiene un pato dentro de él Yo también te quiero, Guillermito, a pesar de... Ya, afuera, acá comienza de una vez Un beso para ti, con todo mi amor, Giovanna Tú sabes cómo te admiro Eres una de las más grandes La más grande, no hay otra como tú Bien, lo único malo que es Hay siempre un rencor ahí por lo que me quitaste a ver nada Pero bueno, te ganas y te pierdes Que el amor también es así Vamos con los chines, estamos con todo el staff Con la Patrick, estamos con la Gerardo La Morales también Y mi primo Lucho Sánchez Siempre apoyando a la familia Y la familia es bien unida, siempre nos apoyamos La Rolando también está ahí Ya se faltó a las 3 o 2 de tiempo Y por supuesto a la China Jaime Está colgada porque Justin Justin vive y se lleva toda su plata Ay, un mierda, también le damos la bienvenida a un mierda También es mariposita También le gusta volar Le gusta volar Está operada, ya ha pasado por la cortadora La han pasado por la cortadora de jamonada Pues sí, sí, sí Bien Vamos con los chismes, que es lo que la gente quiere escuchar Primer maripo chisme Ariel culpa a Pachi de su mala calificación Bueno, pues saben ustedes que ya lo descalificaron al faibercito Y él ha salido a tirar barro con ventilador No barro tanto si tiene algo de cierto Pues que la Pachi le tiene mala leche Cada vez que lo calificaba con odio Es mujer, mujer, estás loca También la Pachi también patea con los dos pies Claro, pues ha salido a defender a la hermana La Eva Bracamonte, pues Que está en Canadá Y se ha parcializado con ella Por eso con odio Siempre lo calificaba al faibercito Así que tiene mucha razón Él a salir a quejarse, pues De que lo han calificado Pero con odio No puede ser Un concurso, pues Que gane el que baila mejor, ¿no? De eso se trata Bailen así como yo Me han llamado varias veces Pero yo no quiero ir a oír Porque soy de exclusividad de Global TV El canal hecho por la gente Bien Que pancha fue el estúpido Ya que seas tú Vamos con el siguiente Maripo Chisme Ay, ¿qué es eso? Ay, no, por favor Florcita le dice a su mamá Que no se case con Chibolo Ay, no ¿Qué tienen esta vieja? Que le gustan los Chibolos Las criaturas Bueno, así le ha dicho Pues no creo Ojalá que no Pero dice que ya están conviviendo Ya Ya son parejas Ya se viven Ay, como se chapa La vieja de esta Chibolo Pobre mero loco Pobre mero loco Cuanto invertido en ceviche Parigüela Rojo marisco Porque la otra traga Pero duro La Susi Y miren para que al final Se vaya con un Chibolo Bueno, ella no está de acuerdo Pues También tiene su pareja Ella, Florcita Que ya va a cumplir Casi un año de casada ¿No? Y bueno, el chico la lleva ocho años A ella pues Pero ya está la mamá Está con una criatura Pues Si pues le dicen La polio Le dicen a Susi Ataca a los niños Ay, qué horror No, yo no Es un cariño Nada más por su cumpleaños Le he regalado ahí a la Gerardo A la Cheza De tenerle comprado Pero yo le compro ahí Una cachina ahí En la Plaza Unión En la chanchería Boca come Vamos con el siguiente Llamala Suelta pues, tonta Que se va la hora Aló Si, el ingeniero ya está acá Para traer arena ¿Un metro quiere? ¿Volquete? A un metro nomás Ay, mi tricito se lo traigo Dos viajes por lo menos ya Tercer piso Ya, ya señora Yo acá le voy a mandar Un punterito ya Ya Sarita Palacio Es mi ayudante Tiene unos brazos Ya Ya señora No se preocupen Mañana estoy en su casa Chao, chao Ay, qué horror Ay, no Qué vergüenza Trabajo es trabajo Hay que además Hay que darle trabajo A la chica también Bien Vamos Vamos con el siguiente Maripo Chisme Marisol está picona Porque fue sentenciada Ay, no Qué conchan Bueno, pues dice que la ha sentenciado Que no es una calificación realmente limpia Porque dice que siempre favorece En este caso dice que ella ha bailado mejor que la Maricielo Que la Paquita Y bueno, porque ella no la han calificado bien la conchan La verdad es que yo no veo ese programa Yo los sábados estoy en shows Tengo unos despedidos todos los fines de semana No veo En el penal visitando tu marido Sí, a veces me quedo a dormir ahí en San Juan del Urigancho Claro, en el penal me quedo ahí en el penal Bueno, pero ahí tengo amigos Pero bueno, eso a nadie le interesa La cosa que está picona la conchan Bueno, ya saben Ahí no, pues el voto no es Realmente el veredicto no se basa en el baile Sino que las preferencias que tienen No me gusta Por eso que yo no voy a concursar A veces me han llamado Pero le he dicho naranja cuando Vamos con el siguiente Maripochime Yo todos los sábados estoy viendo solamente a Tula Con sabor nacional Siguiente Maripochime Perdón Carla García Dice que no hace roche Si Carlin es homosexual ¡Ay no! Carlos Carlin no se hace roche Bueno, como ustedes saben Ya están saliendo hace un tiempito Están saliendo pues Pero bueno Carlin no sale del clóset Porque no sé por qué será Pero ya ¡Claro! ¡Claro! ¡Carlin es del greño hace tiempo! También es ¡Claro que sí! Es campo de Marte también Claro, él tiene el ojo que llora también Así es Y bueno Y la chica La García también Carla García También parece que Está estafada, ¿no? Parece que también tiene lo suyo También Ya Llevo público El ambiente Son compactos ¡Claro que no se metan Que un hija que lo saco yo! ¡Ay no! Pero ¿Qué estoy haciendo? Ya nos vamos Hasta aquí Mariposa chismosa La única que no se le nota La cosa Chao, amiga Chao ¿Qué pasa? Ay, el último Falta la mariposita chismosa ¿Dónde está? Mariposita ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la mariposa? Ahí está Ay, mariposa tonta ¿A qué le pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame la última Rapidita nomás No te puedo creer ¿Segura? No me mientas Chao, tonta La última Ay, mi santenito de mil mil ¿Dónde está mi bola? ¡Ay! ¡Está chupando tu bola! ¿Dónde está mi bola? Está rara la chismosa Ay, ¿qué pasó? Están chupadas ¿Qué pasó? Pensaban que era un chupetín La última ¿Qué? Hello Kitty Y Kling el mapache de Candy Hicieron Kling ¡Ay sí! ¡Ay no! Es lo que me han contado La verdad Hello Kitty y Kling el mapache Lo dibujo preferido De Jaime ayer Yo me quedo con Popeye Sobre todo con Bluto Hasta aquí chismosa mariposa La única que no se le nota la cosa Chao chicas Ahí estaba chismosa mariposa Mariposa con las últimas Oye, ¿qué te parece? ¿Qué te parece lo de Kling el mapache de Candy? Ya era hora Ese Kling andaba con Candy nomás ¿Estás creyendo? Eso lo inventa la chismosa ¿De dónde sacas esos chismes? Perdóname, yo sí le creo Yo ni sé de qué están hablando Es de estupidez Ni de orgánico No, pues Vamos, una pausa Y ya regresamos con el noticioso ¡Gracias! ¡Gracias!